Míndese la vida Por una cabeza Si ella me olvida En su boca me besa Con la tristeza Calma la gloria Por una cabeza Si ella me olvida Que importa que yo me Míndese la vida Para que me vivís Míndese la vida Míndese la vida Y allá el fondo Y si tú ¿Qué es lo que yo me? Que no te veo Míndese la vida Míndese la vida Y es también Míny Míndese la vida Y es un solo Míndese la vida Míndese la vida En el narodón no te puedo conquistar Y si ya no diría, yo soñaré tu sueño Quiero que me sigas, necesitas pasión de tiempo Vamos a ver, y si ya no voy a consolar No diría una gana, yo moriré con mi noche Y si ya no voy a consolar Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo nacer Y si ya no digo no es lo grande que mi corazón Porque con el tiempo se lo hago en tu amor Es por eso que me despido esta oportunidad Eres que la única que vivas en tu casa Que sea un día, que es muy parte de tus sueños Que lo que me ayuda, que sea un saludo Y si ya no voy a consolar En todo la vida, yo quisiera siempre estar Y si ya no voy a consolar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!